Poder, todos te dirán que sí. ¿Qué? Pongámoslo a prueba. Papá, llegaré tarde al colegio. ¿Puedo irme en tu auto? Claro que sí, hijo. Toma las llaves. ¿Y me puedes dar dinero? Sí, toma 100 dólares. En el colegio, alumnos entreguen la tarea. ¿La tarea? Profe, ¿se la puedo presentar mañana? Sí, puede. ¿Y me puedo ir? Sí, váyase. Tengo mucha hambre. Hey, ¿me regalas tu comida? Sí. ¿Y si le pido un beso a mi crush? Sophie, ¿me puedes dar un beso? Este es el mejor día de mi vida. Hey, mejor amigo, ¿quieres venir a jugar FIFA hoy? No, hoy no puedo. ¿Por qué me dijiste que no? Solo tu alma gemela te puede decir que no. ¿Pasó algo? Decisión del público. Decirle que es tu alma gemela o quedarse callado.